qué tal amigos como están gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo dijimos en el vídeo anterior que cuando usted se mete con una persona que está comprometida o vive con otro ser humano casado juntado lo que sea esa pareja ya tiene grandes problemas esa pareja está dañada cuando usted se involucra con uno de ellos ya sea mujer con un hombre o el hombre con la mujer usted es daño colateral usted va a llegar a ser daño colateral también hablamos de que si usted tiene una relación sexual con esa mujer su sexualidad se va a distorsionar por un montón de razones pero usted de repente va a estar distorsionado dije concluyendo el vídeo que eso es serio y es muy sencillo le voy a explicar por qué y de esto se trata este vídeo y este vídeo voy a hablar del tercero y cuarto efecto muy negativo que usted le va a pasar cuando usted como hombre anda con un psiquismo y de las líneas estas lindas y el que se va a hacer en ella una mujer comprometida o casada. Muy bien, usted tiene una relación sexual con una mujer casada. Esa relación sexual se va a volver una relación emocional y va a llegar un momento donde va a ser muy íntima. Íntima porque esa mujer le va a contar a usted un montón de cosas que no son su problema. Honestamente, no son su problema. Entonces, usted se vuelve una pieza importante en esta vida que está viviendo una pareja y usted no es parte de esa pareja. El buen sexo, y lo he dicho muchas veces, el buen sexo con esa intimidad emocional va a hacer que usted se enamore. Muchos hombres dicen que es imposible. Muchos hombres se han hasta reído de este comentario, el cual es algo que yo no sabía. Amigos, es algo que yo honestamente no sabía. Si el hombre se va a enamorar de una mujer que sexualmente lo satisfaga. Se va a enamorar. Hay ahí amigos que comentan y dicen, ah, pues me estoy saliendo con las mías, no tengo que mantenerla, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, ningún sexo es gratis. Ok, eso se lo digo yo. Ahí se lo puede decir su abuelo, bisabuelo. Ningún sexo es gratis. Usted enamorarse de una mujer que no puede estar con usted cuando usted la necesita. El gran problema de esto es que su estima personal va a caer. Y esto, amigos, mucha gente a usted no se lo dice. Esto es una realidad de una relación prohibida. Su estima personal va a caer por el suelo. De repente usted ya no sabe quién es. De repente usted ya no puede formalizar una relación normal con alguien que de verdad esté disponible para usted. Usted se involucra en una relación y de repente empieza a odiar al marido de esta mujer sin saber la historia de él o el lado de él. Amigos, las consecuencias emocionales de estas relaciones son tóxicas, tóxicas. Y usted, como lo dije en el video anterior, es sencillamente el daño colateral de todo esto.